Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mis hermanos, por favor, tomen asiento, bendito sea Dios que nos reúne, nos congrega. Cuando Dios nuestro Padre dispuso en su infinita providencia y en su inescrutable sabiduría que sucediera el primer Pentecostés, según se cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, esa misma providencia del Señor quiso que según las palabras de San Agustín, la misma que ya era madre de Cristo cabeza, fuera madre del cuerpo de Cristo. Ese pensamiento de San Agustín nos ilumina en este momento, en nuestro camino hacia Pentecostés. Y sépase que la iglesia va siempre en camino hacia Pentecostés. Le repito esa idea de San Agustín, porque como tantos otros pensamientos de este bendito obispo del siglo V de nuestra era, obispo que es doctor de la iglesia, San Agustín de Hipona, como tantos otros pensamientos de él, es verdaderamente una fuente de hermosa meditación. Le repito, dice San Agustín que fue designio de Dios que la misma mujer que es madre de Cristo cabeza, fuera madre del cuerpo de Cristo. Llamamos Cristo cabeza, por supuesto, a la persona misma de Jesucristo, es decir, aquel cuerpo bendito que fue tejido de las entrañas y en las entrañas, ojo con las preposiciones que estoy utilizando, fue tejido de las entrañas y en las entrañas de María Santísima. Porque esa es la afirmación fundamental aquí. Expurisimis sanguinibus, dice Santo Tomás de Aquino, expurisimis sanguinibus, del corazón, de las entrañas, de la sangre misma de María. Entonces, el cuerpo de Jesús de Nazaret, nuestro bendito y adorable Salvador, Hijo del Dios encarnado, Redentor de todo el mundo, este Señor Jesucristo, fue tejido de las entrañas y en las entrañas de María Santísima. Y ese es Cristo cabeza, porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, según enseña San Pablo en la Carta a los Efesios. Por ejemplo, en el capítulo primero de la Carta a los Efesios. Pero entonces, ¿cuál es el cuerpo? Si Cristo cabeza es Jesús de Nazaret, ya muerto, resucitado, glorificado, ¿cuál es el cuerpo? El cuerpo somos nosotros. Entonces, no hay dos mamás. No hay una mamá para la cabeza y otra mamá para el cuerpo. Lógico. Dice San Agustín, designio fue de Dios, que la misma mujer, que es madre de Cristo cabeza, es madre del cuerpo de Cristo. Por eso María Santísima, puede decirse que en Pentecostés, estaba ayudando a dar a luz, ese cuerpo de Cristo que es, que es la iglesia, que somos nosotros. Y, ¿dónde fue concebido ese cuerpo de Cristo que somos nosotros? Obviamente, la misma que lo dio a luz, fue la misma que lo concibió. ¿Dónde fuimos nosotros concebidos como en semilla, en el corazón, de esta hermosa mujer, a la que hoy le tributamos nuestro cariño, nuestro agradecimiento a la Santísima Virgen? ¿Dónde fuimos concebidos, hermanos? Fuimos concebidos en la cruz. Efectivamente, encontramos que hay una palabra que brota de Cristo palabra. Ojo con esas expresiones. Una palabra que brota de Cristo palabra. Cristo es la palabra de Dios. Y hay una palabra en la cruz, una palabra que brota de Cristo palabra. Y esa palabra es, mujer, ahí tienes a tu hijo. Con esa palabra que brota de Cristo palabra, María Santísima queda fecundada en el Espíritu para ser madre de todos nosotros, que somos, como el discípulo amado, somos concebidos al pie de la cruz. Entonces, fíjate, cuando fuimos concebidos, fuimos concebidos al pie de la cruz. ¿Cuál fue la semilla con la que fuimos concebidos? Madre, ahí tienes a tu hijo. Y ahí empieza un proceso maravilloso, en el cual el discípulo amado, es decir, Juan, representante de todos nosotros, acoge a María. Pero al mismo tiempo, María acoge a Juan. El discípulo acoge a María y dice el texto griego, eista idia, expresión que significa como suya, como suya, como en lo suyo. Es decir, realmente la adopta como madre, y en ese momento, María adopta a Juan, y en Juan, a todos los discípulos amados que somos nosotros, nos adopta. Entonces, ¿dónde fuimos concebidos nosotros en María? Al pie de la cruz. Ahí fuimos concebidos en María. ¿Quién hizo posible esa obra prodigiosa? La palabra de Cristo, palabra. Entonces, María nos recibe. Juan recibe a María, María recibe a Juan. María recibe al discípulo amado. Pero, ¿quién es el discípulo amado? Hay algo muy bello en el cuarto evangelio, hermanos. Resulta que el nombre del discípulo amado nunca se dice. Si usted recorre los 21 capítulos de San Juan, usted se da cuenta que nunca se dice quién es el discípulo amado. Luego, los grandes doctores de la iglesia, entre los cuales destaca San Ireneo en el siglo II, llegan a una conclusión, que el discípulo amado es San Juan evangelista. Pero, lo más importante del hecho de que no se nombre al discípulo amado, ¿sabes qué es? Que el discípulo amado también lleva tu nombre. Tú también eres el discípulo amado. No está puesto un solo nombre para que cada uno de nosotros pueda poner su nombre. Cada uno de nosotros puede decir, yo también quiero ser, yo también necesito ser, yo también puedo ser el discípulo amado. Y como María acoge al discípulo amado, y el discípulo amado no tiene nombre, o mejor dicho, el discípulo amado tiene todos los nombres, todos, porque ahí está tu nombre también. Como María acoge al discípulo amado, y María acoge a todos los nombres, nosotros somos místicamente concebidos en el corazón inmaculado de María, al pie de la cruz. María Santísima, así nos acoge en su corazón. De manera que María se vuelve fecunda por el sacrificio excelso y eficaz del Calvario. Y donde y como es dada a luz esa criatura, esa criatura que es el cuerpo de Cristo, es decir, todos nosotros. Nosotros somos dados a luz en Pentecostés. Resulta que María Santísima, según nos dice el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo primero, María Santísima, junto con otras mujeres, ese detalle también es muy bello. Porque muestra que toda mujer está llamada a ser, como María y junto a María, está llamada a ser fuente de humanidad nueva. De ahí una nueva razón por la que Satanás detesta a las mujeres. Satanás detesta a la mujer y quiere volverla estéril. Acuérdese la frase que dijimos ayer, si no la escribió ayer, por esta vez se la perdono. Pero la frase es muy bonita y a mí me impacta. Derribar a un hombre es como envenenar un vaso. Derribar a una mujer es como envenenar una fuente. Entonces María Santísima, María Santísima no está sola en Pentecostés. Hay otras mujeres que están ahí. Y esas otras mujeres son una señal de que la bendición de María, aunque es excelsa, sobreeminente en ella, es una bendición que de algún modo participan de modo reflejo las mujeres. Y eso quiere decir que toda mujer al lado de María aprende una fecundidad nueva. Toda mujer al lado de María es fuente de una humanidad nueva. Por eso el mundo moderno, adiestrado por Satanás, trata de quitarle a la mujer lo suyo. La manera inteligente, la manera astuta, como el demonio y el mundo quieren quitarle a la mujer lo suyo, es ponerla continuamente a competir con el hombre. De manera que el terreno de juego de la mujer sea siempre el terreno masculino. ¿Cuántas mujeres están en el gabinete de gobierno? ¿Cuántas mujeres son gerentes de empresa? ¿Cuántas mujeres han ganado premios Nobel? ¿Cuántas mujeres dirigen departamentos de ciencias? ¿Cuántas mujeres han ganado la medalla Fields de matemáticas? ¿Cuántas mujeres en todas esas preguntas que la gente se las bebe ingenuamente y dicen ¡Ay sí, hay que trabajar por el igualitarismo! Pero ese igualitarismo es una trampa, porque ese igualitarismo es igualdad de la mujer con la medida del hombre. Entonces el igualitarismo es una trampa, mis hermanos. Yo no estoy diciendo que haya que quitar oportunidades a las mujeres, ni mucho menos. Yo he dicho varias veces, si ustedes miran mi testimonio en YouTube, ustedes ahí pueden encontrar que las mejores docentes que yo tuve en mis estudios de física y matemáticas fueron dos mujeres. Yo tuve muy buenas profesoras, muy buenas docentes. Yo sé que la mujer tiene unas capacidades impresionantes en muchos terrenos, también en terrenos tradicionalmente masculinos. Con lo que no estoy de acuerdo, con lo que no puedo estar de acuerdo, es con que se mida a la mujer siempre con la escala masculina y como que se haga sentir que solo el mundo será justo cuando la mujer iguale al hombre en el terreno del hombre. Eso es con lo que no estoy de acuerdo. La mujer tiene algo que es tan suyo, tan absolutamente suyo, tan completamente suyo. Tendríamos que tener otro espacio para hablar de las riquezas, de la diferencia entre hombre y mujer. Es uno de mis temas favoritos. Porque de verdad es tanto lo que Dios nos dice en la diferencia y complementaridad del hombre y la mujer. Tanto lo que Dios nos dice. Pero ese es otro tema. Por ahora estamos destacando que María Santísima, junto con otras mujeres, Pentecostés atrae la gracia de Pentecostés. Se une en oración con los apóstoles, hace posible Pentecostés. El hecho de que esté ella, está indicando que en Pentecostés nace el cuerpo de Cristo. El hecho de que estén otras mujeres, está indicando que cada mujer, cerca de María, junto a María, aprende una fecundidad nueva. Esa fecundidad de la mujer, en algunos casos, significa ser mamá, tener hijos. Pero como lo muestra el hecho mismo de Pentecostés, la fecundidad de la mujer no se limita solo a lo biológico. Porque de hecho, la fecundidad que tiene María en Pentecostés, ya no es una fecundidad en términos de biología. Es una fecundidad espiritual. O sea que las mujeres que están junto a la Virgen en Pentecostés, están mostrando que también la mujer está llamada a esa otra fecundidad espiritual. ¡Ay, bendito sea Jesús! ¡Qué maravilla! ¡Qué lista tan hermosa que tenemos en la Iglesia Católica! De mujeres que han tenido una fecundidad espiritual impresionante. Voy a mencionar algunas de mis favoritas, además de María Santísima. Hay que mencionar aquí, obviamente, hay que mencionar aquí, por ejemplo, a una Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, una abadeza, mujer de experiencia mística y de gran conocimiento de la medicina de su tiempo. Es impresionante Hildegarda de Bingen en su conocimiento de la botánica, de la naturaleza, de la medicina, compositora, escritora, teóloga, mística, médica, todo eso es Hildegarda de Bingen. y su monasterio, una verdadera casa para el Espíritu Santo. ¿Cómo no mencionar aquí a Santa Brígida de Suecia? Una mujer con una amplitud tal de miradas, que es considerada una de las copatronas de Europa. Tengo que hacer una pausa y tomar aire para mencionar a Santa Catalina de Siena. Resulta que Catalina de Siena a mí me ha marcado desde el principio de mi vida religiosa. Yo conocí a Santa Catalina de Siena a través de una hermosa biografía hacia el mes de marzo de 1985. Son 34 años de amistad ininterrumpida en que la vida y las enseñanzas de esta mujer me han marcado profundamente. Que sabiduría es impensable la solución del sisma de Occidente sin recordar a Catalina de Siena. Hay que recordar a Santa Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo, la gran teóloga, la gran mística, doctora de la iglesia. Hay que recordar a Santa Teresa del niño Jesús, también doctora de la iglesia, patrona de las misiones. Hay que recordar a Edith Stein, hermosa mujer que murió mártir por Cristo y por su pueblo, el pueblo judío, aunque ella fue detestada esencialmente por su fe católica. Esa es fecundidad espiritual. Cada vez que usted oiga una cosa sensata que yo pueda decir que viene de Catalina de Siena, eso es fecundidad de ella. Ella es fecunda. Entonces, ahí aprendemos María. Recapitulemos esta primera parte. Estamos en la introducción. Esta es la introducción, mis hermanos. Y en la introducción, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la misma mamá de la cabeza es la mamá del cuerpo. Eso es lo que hemos aprendido. Y la mamá de la cabeza, ¿qué quiere decir? Que ella es verdadera madre de Jesucristo, el profeta de Nazaret, el que murió en la cruz, es el que resucitó glorioso. Pero a la vez, ella es madre de cada uno de nosotros en el orden de la gracia. ¿Dónde fuimos concebidos? En el corazón inmaculado de María, al pie de la cruz. Ella nos acogió como se acoge al discípulo amado. El discípulo amado no tiene nombre. Falso. El discípulo amado tiene todos los nombres. Tú puedes poner tu nombre donde dice discípulo amado. El discípulo amado, entonces fue acogido por María. Y el discípulo amado, acogido por María, de algún modo, sale a luz, nace en Pentecostés. Pentecostés es la fiesta del nacimiento de la iglesia. Es una hermosura. Es una hermosura el corazón de ella. Y por eso, cuando uno se acerca a la Virgen, uno siente que se está acercando a la fuente. Una de las antífonas que la liturgia de la Iglesia Católica aplica a María Santísima es, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Es una de las antífonas. Es un versículo de un salmo. Y ese versículo se le aplica a María Santísima. Cada uno de nosotros, cuando al fin se encuentra con la Virgen, porque hay que encontrarse con la Virgen. Hay que encontrarse con la Virgen. Es muy importante encontrarse con la Virgen. Cuando uno se encuentra con la Virgen, uno siente lo que dice esa antífona de nuestra liturgia católica. Todas mis fuentes están en ti. Es algo muy bello. Yo tenía una gran idolatría hacia la física y la matemática. No es que sea malo el conocimiento científico, pero yo lo había hecho malo porque era un ídolo para mí. Como todo. Las cosas son buenas, pero si usted las vuelve ídolos, ya no son buenas. No es porque sean malas en sí mismas, sino porque si usted las idolatra, las vuelve malas para usted. Entonces, yo tenía como una idolatría por la física, la matemática. Estaba descuidado de toda oración, estaba descuidado de la santa misa. La verdad es que yo llegué hasta el borde del ateísmo. Nunca, ni un solo día de mi vida he sido ateo, pero eso es pura misericordia de Dios. Porque yo llegué hasta el borde mismo del ateísmo. Y de estando allá en el borde mismo del ateísmo, empezó a suceder algo extraño. Cuando yo empezaba a hacer mi curso de mecánica analítica 1, yo estaba estudiando mecánica analítica 1 y aprendiendo a parametrizar el movimiento a partir de claves distintas de la posición y la velocidad. Esa era la clase en la que yo estaba. Como usted se da cuenta, eso no parece que tenga mucho que ver con la Virgen. ¿Cómo se parametriza el movimiento utilizando variables que sean distintas de la posición y la velocidad? Esa era la clase en la que yo estaba. Yo me acuerdo. Es que yo me acuerdo en qué salón estaba. Y estando en ese salón, aprendiendo métodos nuevos de parametrización para luego aplicar la transformada de la plaza y todas estas cosas, mientras estaba en esas, de pronto se enciende un bombillo en mi corazón y yo siento un deseo. Quiero encontrarme a la Virgen. Quiero verla. Quiero encontrarme con ella. Yo me quedé así, todo extrañado. Yo dije, ¿ahora qué me está pasando? Ahora sí me estoy volviendo loco. ¿Qué es esto de estar queriendo ver vírgenes? No, ¿cómo así? ¿Qué pasa conmigo? Fuera. Yo deseché ese pensamiento como un mosquito inoportuno. Pero resulta que unas horas después volvió ese pensamiento. Quiero conocer a la Virgen. Y yo tenía clase en uno de los laboratorios que quedan en una especie de sótano del Departamento de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional en Bogotá, Colombia. De todo eso yo me acuerdo. Y yo iba caminando por esos corredores del laboratorio y otra vez, esa insistencia, esa necesidad de conocer a la Virgen, esa necesidad de encontrarme con ella. Yo decía, ¿qué me está pasando? Pero es que eso me duró varios días. Y yo era una persona que prácticamente no hacía oración. O sea, mi vida era una vergüenza. Y mi vida era una vergüenza porque ya Dios me había llamado para que yo fuera sacerdote. Sino que luego yo volví un ídolo, ya les repito, la matemática la volví un ídolo. Porque como tuve tantos éxitos en el asunto de las matemáticas, entonces, fascinado por los éxitos, me distraje del llamado del amor que Cristo me había hecho. ¿Y quién me sacó de allá? Esta señora. Así que hágame el favor de darle un aplauso. Fue esta señora. Ella fue la que me sacó de allá. Dígame si yo no voy a amarla. Yo tengo que amarla. Después de Dios, tengo que amarla a ella con todo mi ser porque ella fue la que me sacó de la idolatría. Una vez más, insisto, el problema no es la ciencia. No le echen la culpa a la ciencia. El problema no son los números ni las matemáticas. El problema no es la física ni las leyes. El problema es uno. Porque uno que es torpe y miope, uno se vuelve idólatra. Ese es el problema de uno. Pero el problema es de uno. Y entonces, resulta que, como lo cuento ahí en el testimonio, que usted lo puede ver en mi canal. Para quienes no conozcan mi canal, tengo un canal en YouTube. Bendito sea Dios, ha ido creciendo. Me gusta eso porque sirve para que se extienda la buena noticia del Evangelio. Mi canal se llama Fray Nelson en una sola palabra. Fray Nelson. Tenemos más de 6 mil videos ahí y por la misericordia de Dios, esta semana, el día de ayer, acabamos de pasar 145 mil suscriptores. Ahí vamos creciendo en YouTube. Vamos creciendo. El canal, hermano, se llama Fray Nelson. Y yo cuento ahí mi testimonio, pero le resumo esa partecita. Mire, se volvió tan profunda la inquietud de encontrarme con la Virgen, pero tan profunda la inquietud, que yo empecé a averiguar a esas alturas de mi vida, después de llevar años estudiando en la universidad, se me ocurrió una cosa. Oiga, ¿y será que hay una capilla en esta universidad? De ese cuenta, yo llevaba años estudiando ahí y no me había hecho esa pregunta. ¿Qué demuestra eso? Que mi fe estaba prácticamente muerta. Cuando yo me pongo a pensar al borde de qué abismo llegué a estar, cuando yo me pongo a pensar que yo estaba así al borde, al borde del ateísmo y que yo hubiera podido caer en el infinito del absurdo de la nada, y cuando pienso que Dios en su compasión por la mano bendita, pura, delicada y perfumada de la Virgen, me agarró para que no me cayera. Dígame, dígame qué puedo sentir yo, dígame qué puedo sentir yo. Ese es el amor que uno siente. Entonces, lo que uno siente es lo que dice el Salmo. Todas mis fuentes están en ti. Eso es lo que yo siento. De verdad, mi vida empezó gracias, recomenzó gracias a María y no es la única que me ha hecho la Santísima Virgen. Mire, si nosotros tuviéramos, decía San Juan Bosco, si nosotros tuviéramos más confianza en la intercesión de María, él promulgaba muchísimo la devoción a María Auxiliadora, ¿no? cuya fiesta es el 24 de mayo, la fiesta principal de María Auxiliadora es el 24 de mayo. Decía San Juan Bosco, si nosotros confiáramos más en la intercesión de María, María Auxiliadora para él, veríamos milagros. Acérquense, este era el lema de San Juan Bosco, que yo creo que sabía más de este tema que cualquiera de nosotros. Decía San Juan Bosco, acérquense a la Virgen y verán lo que son milagros. Y la verdad, si usted me hubiera conocido año 1982, 1983, usted hubiera visto un muchachito con la cabeza repleta de ecuaciones, con el corazón repleto de soberbia y con una fe que se apagaba como una llama vacilante. Hay un texto muy hermoso del profeta Isaías que dice de la misericordia de Dios que Dios no apaga el mechón que apenas está ya humeante. Usted ha visto cuando uno, cuando se apaga una cosa de estas, que al final ya solo queda un mechoncito humeante. Ese era yo. Ese era yo. Yo ya era un mechoncito humeante. Ya no me quedaba casi nada. Oiga, y Dios tener esa compasión, yo tengo que creer. Verbo que indica deber. yo tengo que creer en la misericordia de Dios porque yo era menos que un mechón humeante y Él me sacó de ahí y el instrumento fue María Santísima. llegué a la capilla de la Universidad Nacional recomencé la oración recomencé la Eucaristía me empecé a pegar al Sagrario volví al Santo Rosario me volví a confesar ¿cuál es el nombre de esa obra? Resucitó un muerto se llama. Eso fue la resurrección de un muerto cuando ya resucitó ese muerto y ya entonces me uní de nuevo a los grupos de la renovación carismática claro la renovación carismática tiene su parte eso aplauda a Dios por el don de la renovación carismática cuando volví a los grupos de la renovación carismática carismática eso fue muy chistoso eso fue muy chistoso porque yo me aterro me aterro de pensar todo lo que uno maltrata a Dios es que no hay otra manera de decirlo uno maltrata a Dios Dios es demasiado bueno y uno es muy ingrato había una señora que vive todavía con ella también estoy muy agradecido había una señora que ese grupo lo dirigían dos señoras y una de ellas que era profesora por oficio un día nos dice mire vamos a compartir este texto bíblico a ver por ejemplo tú yo era yo un muchachito a ver tú lee ese texto era un texto de San Pablo pero no estoy seguro ahora cuál era lee ese texto y después de que leímos me dice ella que te dice ese texto a ti la mente se me queda en blanco en blanco oiga yo no entendía nada de lo que estaba leyendo pero nada nada yo o sea como si estuviera en chino no sabía nada de eso fue un momento un poco vergonzoso porque claro la pregunta me la hicieron en público yo apenas estaba en mi proceso este de conversión no cuando yo salí del grupo de oración sabe que quedé tan golpeado porque yo tenía fama de persona disque inteligente se suponía que yo era inteligente y no me salió ni una sola palabra entonces yo llegué a una conclusión tengo tan a oscuras está tan oscuro mi corazón que no soy capaz de entender nada de esa palabra es para que usted haga cuentas de donde me sacó Dios y es posible que alguno de los aquí presentes esté en una situación parecida o alguien que mire después este video por eso es bueno hacer estos videos es una cosa buena porque luego la gente también escucha y de pronto alguien dice yo estoy en las mismas o he estado en las mismas yo no entendía nada de esa palabra pero nada oiga y empieza el Señor a trabajar y a trabajar y a trabajar en este pobre ingrato corazón que es el mío empieza mi Dios a trabajar pero en serio oiga y después de unos meses o yo no sé cuánto tiempo ya no sólo entendía un poquito sino que ya me gustaba ya me gustaba la predicación en mayo de 1984 sucede un atentado terrorista en la Universidad Nacional en Bogotá hacen explotar un camión en la plaza central de la Universidad allá en Bogotá con motivo de ese ataque terrorista propiciado por la guerrilla cierra la universidad ese cierre de la universidad en mayo de 1984 remueve profundamente los cimientos de mi vida pero fíjate ya como la Virgen había trabajado durante tanto tiempo y de repente viene una idea extraña y esa idea extraña es y yo porque no dejo entonces este camino y me dedico a servir a Dios ahí surgió esa idea que había sido el llamado original porque Cristo me había llamado primero para que lo sirviera a él sino que después fue que se me metió esa idolatría que ya les expliqué entonces de ese llamado surgió el hecho de dejar ese camino no que me hayan dejado de gustar las matemáticas ni que me haya gustado de gustar me haya dejado de gustar la ciencia por el contrario disfruto muchas de esas noticias yo fui de los que se alegró cuando hace unos dos o tres años se verificó la existencia del bosón de Higgs eso es una gran noticia para la ciencia a mi se me conmovió el corazón cuando aparecieron las primeras fotos verificadas del disco de acreción alrededor de un agujero negro que eso se hace con cosa como de un mes o una cosa parecida o sea a mi la ciencia me sigue gustando pero que fue lo que trajo la virgen a mi vida aquí representada por esta imagen sabe lo que ella trajo ella trajo orden como buena mamá como buena ama de casa si tú recibes a maría santísima para que te ayude en tu vida maría trae orden que es lo que trae maría entonces maría no quería que yo que yo perdiera ni el gusto ni el talento que puedo tener para la matemática o la física ella lo que quería era orden primero tiene que ir dios porque el corazón de maría es un corazón ordenado toda la fuente de la belleza de maría santísima es el orden que hay en ella esa es toda la fuente de la belleza que hay en maría entonces maría trajo orden a mi vida y sigue trayendo orden a mi vida ustedes no crean que ya el trabajo está terminado ella sigue trabajando cada día en mi corazón y yo si creo no me lo tomen como pedantería ni como orgullo ni cosa parecida yo si creo que ella trabaja especialmente en el corazón de nosotros los sacerdotes yo creo que ella tiene un amor especial no porque seamos mejores porque muchas veces somos peores sino por la relación que nosotros tenemos con la edificación del cuerpo de Cristo por eso es una señal muy prometedora de un sacerdote que tenga dulce profunda y constante devoción a la virgen y en cambio es una señal muy preocupante de un sacerdote que no tenga esos rasgos tenemos que pedir a maría santísima que deje sentir su amor sobre los sacerdotes sobre nosotros los sacerdotes porque el sacerdote que esté apegado a maría santísima ve renovarse su gracia sacerdotal con frecuencia y obtiene gran auxilio para vencer tentaciones y además obtiene una disposición muy vigorosa para ponerse en marcha cuando caiga porque pecadores somos y ahí termina la segunda introducción o sea todavía no hemos empezado el tema la primera introducción cual era la primera introducción era que maría es la madre de cristo cabeza y es madre del cuerpo de cristo esa fue la primera introducción la segunda introducción cual fue síntesis del testimonio del padre ese que trajeron de colombia esa es la segunda introducción ya acabaron las introducciones ahora entramos al tema el tema tiene cinco partes el tema se desarrolla en torno a la siguiente pregunta que no hay pregunta tal vez más hermosa para desarrollarla tratándose de la virgen uno de los objetivos de este congreso es que usted de la mano de maría santísima ame mucho más y viva con mayor intensidad la gracia del espíritu santo pregunta fundamental por favor escríbala es muy importante que usted la escriba si usted nota que su vecino no está escribiendo no se ponga bravo mírelo con compasión volteese mírelo con gran compasión no lo regañe no es necesario simplemente una mirada compasiva y bueno pregunta fundamental para desarrollar nuestro tema en cinco partes la pregunta fundamental en este congreso que es un congreso de camino hacia y un camino para experimentar la fuerza de pentecostés es como reconocer la obra del espíritu santo en una persona porque el título que debemos darle a esta charla es la virgen maría testigo incomparable de la obra del espíritu ese es el título la virgen maría es testigo único testigo incomparable de la obra del espíritu pero si vamos a hacer esa afirmación una afirmación que en cierto sentido muestra las excelencias de maría en cuanto a la vida espiritual es indispensable mis hermanos que pasemos por esta pregunta repito la pregunta para sus apuntes pregunta como reconocer la obra del espíritu santo en una persona como reconocer la obra del espíritu santo en una persona esta pregunta nos va a servir por supuesto para esta meditación que gira en torno a la obra del espíritu santo en maría pero sabe que esta pregunta también le sirve a uno para sí mismo para que usted se pregunte como está la calidad de su vida espiritual para eso sirve cinco partes cuáles son las cinco partes vamos a dar cinco criterios cinco cinco criterios para que sirven los cinco criterios para conocer para conocer como se reconoce para saber como se reconoce la obra del espíritu santo en una persona le voy a leer primero los cinco criterios para que usted tenga el panorama para que usted tenga el mapa de lo que vamos a desarrollar son cinco criterios criterio número uno los frutos porque por sus frutos los conoceréis criterio número dos esta persona vive el evangelio criterio número tres vive la lógica de la gratuidad criterio número cuatro escriba rápido así se le acalambre la mano escriba rápido a ver como era el tres el primero era los frutos el segundo vivir el evangelio el tercero la lógica de la gratuidad ya vamos a explicar lo que es esto tiene que ver con la vida de la gracia y acuérdese que a ella la llamamos la llena de gracia la lógica de la gratuidad vive la lógica de la gratuidad ese es el tercer criterio cuarto criterio cuarto criterio es constante en la virtud y quinto criterio cuál es su fruto en otras personas o sea que vamos a nombrar estos criterios en forma de pregunta que es la manera más pedagógica de nombrarlos criterios en forma de preguntas se los repito en forma de preguntas pero concéntrese por favor tiene que concentrarse primer criterio cuáles son los frutos segundo vive el evangelio tercero vive la lógica de la gratuidad cuarto es constante en la virtud quinto da fruto en otras personas esas cinco preguntas son preguntas típicas tal vez la lista no es exhaustiva pero esas cinco preguntas son preguntas típicas que nos ayudan a conocer la obra del espíritu en una persona podemos decir que cada una de esas preguntas es como esto como estos reflectores es como un reflector que ilumina una parte de la vida de la persona y lo que queremos hacer es mirar esta esta vida preciosa de María con esas cinco preguntas con esos cinco reflectores usted descubrirá que es un modo muy hermoso y pedagógico de hablar de la obra del espíritu en María y yo espero que usted sienta igual o mayor asombro del que yo siento primero hablemos de los frutos Jesucristo dijo por sus frutos los conoceréis no se saca fruto malo de árbol bueno no se saca fruto bueno de árbol malo por sus frutos los conoceréis esa expresión es de nuestro Señor Jesucristo la cita bíblica precisa usted la buscará en el momento de la comida si usted no ha encontrado la cita bíblica en conciencia no debe comer entonces por sus frutos los conoceréis dice Jesús muy bien y ahora nos preguntamos en donde más habla de frutos Cristo ah Cristo habla también de frutos en el capítulo 15 de San Juan ahí dice que el Padre los ha destinado para que ustedes vayan y den mucho fruto o sea Cristo quiere que realmente nuestro fruto sea abundante y bueno y cuál es el fruto de María el fruto de María es Jesús así de sencillo así de cortico eso llaman en mi pueblo ha quedado fuera de concurso ¿no? fuera de concurso Jesús dice que por sus frutos y cuando vamos a examinar los frutos de María cuál es el fruto de María el fruto de María se llama Jesús tiene nombre propio entonces ¿qué dice uno frente a eso? muchas gracias mis respetos declarada fuera de concurso ¿no? ese es el fruto de María la verdad mis hermanos amados es que nadie sobre esta tierra tiene una experiencia del Espíritu como María y nadie puede tenerla no va a haber otra encarnación la encarnación del Verbo Eterno del Padre la encarnación en un ser humano por supuesto una mujer la encarnación solo sucedió una vez por eso ella es llamada por toda la iglesia en consonancia y eco de las palabras de Santa Isabel ella es llamada bendita entre las mujeres bendita eres eso significa bendita entre las mujeres no hay otra como ella es única no hay otro fruto comparable la encarnación no va a volver a suceder nadie ni hombre ni mujer persona humana por supuesto que si hay una persona que tiene una experiencia mayor del Espíritu que la de María por supuesto se llama Jesucristo pero la teología nos enseña que la persona de Cristo es la misma persona divina del Verbo en Cristo no hay dos personas hay una sola persona hay dos naturalezas o sea que si hay una persona que tiene una experiencia más densa del Espíritu que la de María la única persona que tiene una experiencia más densa del Espíritu que la de María es Jesucristo mismo pero resulta que la persona de Jesucristo es la misma persona del Verbo o sea que hablando de personas humanas no hay persona humana que tenga una experiencia del Espíritu que sea comparable a la de María características de la experiencia del Espíritu Santo que tiene María Santísima para que usted vea como María es la mejor guía es la mejor compañía es el mejor modelo en todo lo que tiene que ver con ser carismático y seguir el Espíritu Santo mire características absolutamente únicas de ella la característica principal es que el Espíritu Santo hace toda su obra en ella en su cuerpo y en su alma lo más propio lo más profundo lo más característico lo absolutamente único del ser femenino está en la maternidad la maternidad de ella que es lo más íntimo de su cuerpo purísimo lo más íntimo lo más puro de ella ahí ha sido tocada ahí ha sido amada ahí ha sido fecundada por el amor de Dios no hay nada que se parezca a eso es demasiado una persona que pueda decir que el Espíritu Santo ha tocado lo profundo de su cuerpo nadie lo puede decir como María hay una frase de Santo Tomás que me encanta cuando Dios me ayuda con la memoria me gusta guardar en mi memoria las frases originales en sus lenguas originales Santo Tomás de Aquino tiene esta expresión solius dei est ilabi inanimam y ese solius dei ese dei o sea Dios se refiere al Espíritu Santo es propio únicamente de Dios ilabi inanimam ese verbo me encanta el verbo ilabi que quiere decir el verbo ilabi el verbo ilabi quiere decir descender pero es que es descender como el que se deja caer es descender hacia adentro hay un verbo en español que se parece mucho a eso es el verbo escurrirse solo Dios puede escurrirse hasta lo profundo del corazón humano se deja caer adentro es que no tenemos un verbo en español que diga lo que dice el verbo en latín el verbo en latín es ilabi i l l a b i ese es el verbo ilabi lo utiliza Santo Tomás solius dei est ilabi inanimam es propio únicamente de Dios dejarse caer adentro del alma caer dentro del alma o sea que cada uno de nosotros cuando vivimos la gracia del Espíritu experimentamos la profundidad del toque de Dios en lo más profundo de nuestra alma eso vale para quien para usted y para usted y para mí y para usted pero solo hay una mujer solo hay un ser humano que puede decir solius dei est ilabi in corpus en el cuerpo solo hay una persona solo una en la historia de la humanidad que tiene una experiencia del Espíritu que llega a lo más profundo de su cuerpo de su cuerpo ese es el tamaño de la experiencia que María Santísima tiene del Espíritu Santo entonces no hay nadie que conozca tanto al Espíritu Santo en su cuerpo en su mente en sus emociones en sus sentimientos en su alma en sus recuerdos en sus palabras en sus oraciones esa unión tan estrecha esa manera de actuar del Espíritu hace que por ejemplo este servidor de ustedes ame la expresión sagrario del Espíritu María Santísima sagrario del Espíritu Santo así como el sagrario es habitado por el cuerpo de Cristo así María Santísima bueno también sagrario por supuesto de Cristo pero María Santísima sagrario del Espíritu porque ella es la única que puede decir eso es la única bueno todavía hay una persona todavía hay personas que podrían decir por ejemplo si mi cuerpo es sanado por un milagro yo puedo decir que yo he experimentado el Espíritu Santo en mi cuerpo eso es totalmente cierto pero lo que sucede en el caso de María es que lo más propio de su cuerpo el centro mismo de sus entrañas es lo que tiene que ver con su maternidad toda mujer sabe donde está lo más íntimo de ella misma a ninguna mujer le tienes que enseñar donde está su intimidad ella sabe donde queda y es ahí donde ella experimenta el poder del Espíritu en lo que es más suyo en lo que la hace más ser ella misma es decir que allí donde ella es más ella misma ahí es donde Dios tocó con su amor con su unción y bendición a ella es impresionante por eso dije y repito nadie conoce mejor al Espíritu Santo que María Santísima y por eso hicieron muy bien aquellas mujeres que rezaban con ella en Pentecostés hay que juntarse a María y hay que experimentar esa fuerza del Espíritu en ella pasemos al segundo criterio acuérdense que son cinco criterios criterio número dos como se sabe que una persona está viviendo en el Espíritu y está caminando en el Espíritu evidentemente porque vive el Evangelio el Evangelio solo es posible por el Espíritu Santo acudimos una vez más a los grandes doctores de la Iglesia de nuevo volvemos a Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino describe el Evangelio como la promulgación de la ley nueva y dice que la esencia de esa ley nueva es la donación del Espíritu apoyándonos en este santo doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino afirmamos que la prueba irrefutable de que una persona lleva una vida en el Espíritu es que vive el Evangelio hay una autoridad de la Sagrada Escritura de la primera carta de Juan texto que usted también buscará ese si lo puede buscar entre la comida y el postre en la primera carta de Juan usted encuentra el siguiente texto dice la primera carta de Juan el que dice que conoce a Cristo debe andar de continuo como el anduvo impresionante debe andar de continuo como el anduvo es decir que es el vivir el Evangelio el que demuestra que tú eres realmente de Cristo el que demuestra que el Espíritu Santo obra en ti y bueno como está María Santísima en esto de vivir el Evangelio vivir el Evangelio tiene una serie de pruebas o tests cuáles son las pruebas de que una persona está viviendo el Evangelio se las voy a leer que es lo más duro del Evangelio perdonar los enemigos todos los autores coinciden en eso ninguna exigencia del Evangelio parece más fuerte más dura que perdonar los enemigos y amar los enemigos María Santísima pasa esa prueba si lo demostró en donde en la cruz siguiente cuál es el centro del Evangelio el centro del Evangelio es el Reino de Dios lo dicen todos los estudiosos tema principal de la predicación de Cristo que Dios reine que Dios reine que Dios reine Reino de Dios es el tema principal y cuál es el lenguaje de María aquí está la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra que Dios reine es lo único que le interesa a ella prueba superada siguiente cuál es el corazón del Evangelio todos los estudiosos coinciden el corazón del Evangelio son las bienaventuranzas esta predicación se haría demasiado larga si tomáramos una por una de las bienaventuranzas pero usted puede hacer después ese ejercicio y usted verificará que cada una de las bienaventuranzas las vivió ella hay libros que se llaman así hay uno muy bonito cortico que se llama las bienaventuranzas de María mostrando como ella es todo un libro solamente para demostrar que ella vivió cada una de las bienaventuranzas pobre de espíritu bienaventurados los que lloran bienaventurados los mansos los perseguidos todo lo vivió ella el corazón del Evangelio cuál es las bienaventuranzas pasa María Santísima esa prueba completamente ella vivió las bienaventuranzas cuál es la prueba fundamental del Evangelio eso también está muy claro lo dice Jesús en Mateo 7 porque me dicen señor señor y no hacen lo que yo les digo la prueba fundamental del Evangelio es la obediencia y encontramos completa obediencia en María Santísima hasta el extremo de la ofrenda de su ser más íntimo que es el ser materno en la cruz cuál es el llamado primero del Evangelio el primer llamado del Evangelio está en Marcos capítulo 1 cuál es el llamado primero del Evangelio dejar el pecado convertirse y aquí nos llevamos una sorpresa en ninguna parte aparece la conversión de María eso es muy importante para la teología muy importante muy importante porque la única interpretación posible de que no se haga ninguna mención de la conversión de la Virgen es que el pecado nunca tuvo poder sobre ella este es uno de los argumentos que preparó el enunciado del dogma de la Inmaculada Concepción exactamente lo que acabamos de decir entonces fíjate María Santísima cuál es la relación entre María Santísima y el Evangelio que ella vivió lo más duro del Evangelio que ella vivió el centro del Evangelio que es el Reino de Dios que ella vivió el corazón del Evangelio que son las bienaventuranzas que ella pasó la prueba fundamental del Evangelio que es la obediencia y que en ella se cumple el llamado primero del Evangelio que es la conversión porque el pecado nunca tuvo poder sobre ella qué cosa tan impresionante es decir la vida de ella es Evangelio por eso hay una invocación muy bonita que yo la hago con frecuencia algunos ya me la habrán oído si siguen las transmisiones de la gracia de cada día María es Evangelio vivo ella es Evangelio vivo porque de tal manera vivió el Evangelio que ella misma se volvió Evangelio María es Evangelio vivo entonces cuál es el segundo criterio para saber si una persona lleva vida en el Espíritu segundo criterio si está viviendo el Evangelio y cuáles son las pruebas de que se está viviendo el Evangelio la prueba más dura el corazón luego el test fundamental la prueba de la obediencia el llamado primero y nos damos cuenta que ella vive el Evangelio de manera que María Santísima es Evangelio vivo y nos damos cuenta que ella realmente es mujer del Espíritu ella está llena del Espíritu Santo el hecho de que María esté llena del Espíritu Santo significa también que ella irradia el Espíritu recuerda lo que dijo Cristo que el Espíritu nunca se detiene cuando una persona está llena del Espíritu es como el fuego el fuego no existe sino calienta fuego frío eso no existe en el orden natural viento quieto eso no existe había un niño por allá en un paseo que lo llevaron a una colina muy bonita hacia una brisa muy agradable y el niñito entonces agarró el viento y luego ya no abrió la mano y cuando llegó a la casa le dice la mamá y hay que traer la brisa de la colina no el viento no se puede agarrar no existe el viento quieto no existe la llama fría entonces cuando decimos que María está llena del fuego del Espíritu y que María vive el Evangelio eso no es estático eso quiere decir que en ella el Evangelio se está comunicando continuamente eso es exactamente el centro teológico de la advocación de la medalla milagrosa en la advocación de la medalla milagrosa lo que se proclama es exactamente eso que a través de María gracias abundantísimas se quieren derramar esa es la expresión se quieren derramar sobre el mundo pero el mundo no las quiere recibir nosotros nos perdemos muchísimos de los grandes regalos que Dios tiene para el mundo a través de María Santísima los perdemos pero el viento no existe detenido y el fuego no existe sin calentar María Santísima continuamente está comunicando esa gracia hay que saber que ese espíritu no está quieto en ella sino que siempre está obrando y por eso las personas que aprenden a caminar cerca de María las personas que aprenden a vivir cerca de ella experimentan de modo continuo no ocasional no anecdótico ni histórico sino de modo continuo experimentan esa bendición eso sucede podríamos decir si le gusta esta expresión la escribe si no le gusta no la escribe la expresión es que María es un pentecostés caminando esa es María en ella hay como una abundancia de espíritu que simplemente no se detiene ella es un pentecostés caminando un pentecostés ambulante tercer criterio seguimos preguntándonos la pregunta cual era la pregunta era como reconocer la obra del Espíritu Santo en una persona tercer criterio el tercer criterio es el paso a la lógica de la gratuidad expliquemos que es esto de la lógica de la gratuidad como es el ser humano de manera usual de manera natural como es el ser humano el ser humano de manera natural utiliza lo que se llama la lógica de la transacción pero cuando esa persona es transformada por el Espíritu empieza a utilizar la lógica de la gratuidad antes del Espíritu Santo antes de la vida en el Espíritu uno vive la vida como se llama la lógica de la transacción cuando ya llega el Espíritu Santo uno pasa a la lógica de la gratuidad como son palabras un poco extrañas para algunos de vosotros entonces habrá que repetirlas tengan paciencia dejen de estar pensando en las carnitas la asesina las enchiladas concéntrese por favor entonces antes antes de la llegada del Espíritu estamos en la lógica de la responde más o menos como un 34% María Santísima dame paciencia antes 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 de la obra poderosa del Espíritu estamos en la lógica de la después de que el Espíritu Santo hace su obra nosotros pasamos a la lógica de la está un poco mejor por aquí me imagino que este se llama el pabellón de los mudos yo insisto en que por aquí se oye menos vamos a tomar aquí allá de esa línea para allá que quiero oírlos sea solo la última fila allá antes de la obra del Espíritu hablamos de la lógica de la y después de la obra del Espíritu la lógica de la eso es para familiar conversarnos con las palabras ahora entendamos las palabras aquí llamamos lógica de la transacción la lógica de la transacción es el comportamiento humano que consiste en que yo trato como me traten si me sonríen sonrío si me tratan bien trato bien pero tráteme mal y verá lo que le va a pasar eso se llama lógica de la transacción la lógica de la transacción cristo considera que es la lógica propia del comportamiento de los fariseos y del comportamiento de los escribas ellos invitan pero para que luego les inviten ellos prestan pero esperando recibir por eso se llama transacción porque es lógica de la transacción porque yo si ayudo pero para que después me ayuden así es el ser humano en su naturaleza herida por el pecado original mejor dicho así somos nosotros eso es lo que san pablo llama el hombre natural según nuestra naturaleza naturaleza herida por el pecado el ser humano utiliza la lógica de la transacción en que consiste la lógica de la transacción que yo si doy ah pero tienen que darme si me han dado primero estoy en deuda y busco como pagar la lógica de la transacción tiene un problema y es que en la lógica de la transacción no existe la misericordia piense usted por ejemplo lo que sucede en la parábola del buen samaritano resulta que robaron atracaron violentaron golpearon a un pobre ser humano después de robarlo y de golpearlo lo dejaron tirado en el camino como ya lo robaron que me va a dar además se ve que es una zona peligrosa si me detengo a ayudarlo quien sabe si el siguiente soy yo y que es lo que hace el samaritano se detiene da da que da tiempo da cuidado da dinero da de sus cosas que espera recibir que sepamos nada eso se llama lógica de la gratuidad nuevamente el pabellón de los mudos se ha quedado en silencio entonces como se evalúa si una persona obra según el espíritu santo como nos damos cuenta son varios criterios estamos en el número tres uno de los criterios es este que estamos viendo cuanto más obre una persona con la lógica de la gratuidad más espíritu santo se ve que obra en ella o sea que cuando una persona todo lo está midiendo y calculando que saco yo de esto cual será mi provecho donde estará mi ganancia a quien conviene que le sonría de quien me tengo que hacer amigo a que partido me afilio como saco mi provecho todo eso pertenece a la lógica de la transacción cuanto más lógica de la transacción tiene una persona menos lógica de la gratuidad tiene la persona y cuanto menos lógica de la gratuidad tiene la persona es indudable que menor es el poder del evangelio en esa vida y menor es la obra del espíritu santo en esa persona no es tan complicado esa persona evidentemente está con una vida de evangelio muy corta muy muy corta cuando una persona empieza a tener una mayor lógica de la gratuidad indudablemente está viviendo más el evangelio cuando una persona vive más la lógica de la gratuidad mayor es el poder del espíritu santo en ella en muchos santos especialmente aquellos que se han dedicado a las obras de la misericordia brilla la lógica de la gratuidad de una manera impresionante la arquidiócesis de bogotá tiene como patrona a una santa mujer llamada isabel santa isabel de hungría santa isabel de hungría fue una mujer casada que quedó viuda temprana edad entre el dinero que ella tenía y sobre todo el dinero que tuvo su difunto esposo había una suma considerable pero santa isabel de hungría muy pronto empezó a gastar casi diríamos a dilapidar toda esa fortuna ayudando a los más pobres al final vendió todo regaló todo entregó todo por los pobres y ella misma se dedicó a ser servidora en un hospital que ella había fundado una gran mujer mujer casada primero viuda después santa isabel de hungría y si uno entrevista santa isabel de hungría muy bien señoras y señores tenemos con nosotros a la señora santa isabel de hungría hemos sabido que usted está vendiendo todo lo que tiene y está construyendo hospitales y está construyendo hogares para ancianos y además reparte abundantísima comida mucha gente quisiera contarnos por favor para nuestros televidentes quisiera contarnos por favor por qué usted hace eso o sea por qué usted está gastando y gastando todo lo que le quedó de su marido y todo el dinero que usted nunca acumuló por qué usted está haciendo eso por qué lo hace a ojos del mundo el comportamiento de ella es ridículo es absurdo es inexplicable eso se llama lógica de la ha resucitado hubo cinco ex mudos bendito sea Dios cinco ex mudos van recuperando su voz qué hermosura yo lo que estaba pensando lo voy a ser sincero yo lo que estaba pensando es que los de la camiseta o cómo llaman eso polera como la llaman roja yo pienso que es que ellos son de otra lengua ustedes hablan hablan español hablan español parlez vous le español porque veo que se quedan callados entonces yo digo tal vez no tienen otro idioma son rusos tal vez bueno entonces la lógica de la gratuidad la abundancia de la lógica de la gratuidad es una prueba irrefutable del Espíritu Santo cuando usted examina la vida de una persona y todos son cálculos y ganancias eso se llama lógica de la transacción y cuando todos son cálculos y ganancias eso significa que evangelio muy poquitico casi nada en cambio cuando usted examina Santa Isabel de Hungría patrona de la arquidiócesis de Bogotá y usted ve que no hay manera de entender esa vida loca porque fue una vida como loca la de ella haciendo bien y más bien y más bien y más bien a los pobres llega un momento en el que usted dice pero porque hace todo eso porque hace todo lo que hace y solo hay una explicación amor de Dios eso se llama evangelio si usted examina todos los textos bíblicos del evangelio y de la escritura en general usted descubre una cosa todas las citas bíblicas que se refieren a la Virgen María están selladas por la gratuidad ella no hace absolutamente nada que parezca que es en beneficio directo de ella misma ¿cuáles son las señales grandes de la lógica de la gratuidad? capacidad de perdón donación desinteresada es una persona que no está centrada en sí misma no está centrada en sí misma es una expresión del amor a Dios y del amor al prójimo esa es María o sea realmente en ella se ve la fuerza del espíritu nada de lo que ella hace es por sí misma o para sí misma tiene una virtud que algunos teólogos llaman proexistencia y que el Papa Francisco llama iglesia en salida es decir la capacidad de salirse de sí misma y de pensar en la gloria de Dios y en el bien de otros tan es así que el ángel le dice tú vas a ser la madre de Dios ella queda embarazada el verbo de Dios encarnado crece en sus entrañas purísimas y ella en qué piensa ir a servir ir a ayudar va donde Isabel o sea ya no se quedó allá en Nazaret diciendo bueno de ahora en adelante el que quiera verme que pida turno no ella sale a servir es decir la vida de María Santísima está totalmente sellada por la lógica de la gratuidad cuarto criterio una vida de virtud constante ¿cuáles son las virtudes propias de la vida cristiana? las virtudes propias de la vida cristiana son siete pero usualmente se nombran ocho se las voy a nombrar hay una que es de base porque es la que garantiza que la gloria sea solo para Dios y se llama la humildad y la humildad está clarísima en la vida de María luego hay cuatro que son las virtudes cardinales y luego hay tres que son las virtudes teologales o sea que son como ocho las virtudes grandes que caracterizan una vida en el espíritu ¿cuáles son esas ocho? se las voy a decir en orden tiene que haber una base de humildad después cuatro virtudes cardinales justicia prudencia fortaleza y templanza tardaríamos mucho tiempo explicando cada una y mostrando como se ven en María por ahora solo las enumeramos ahí llevamos cinco humildad justicia prudencia ¿cómo es? justicia prudencia fortaleza templanza y luego tenemos tres virtudes teologales que ustedes se las saben son ahí están las ocho virtudes pero lo más interesante es que la persona no solo tenga las virtudes sino que sea constante en la virtud María es así humilde justa prudente fuerte temperada creyente esperanzada caritativa tiene todas las señales de la obra del espíritu y finalmente mencionemos el quinto criterio y terminamos con una oración ¿cuál es el quinto criterio? el quinto criterio es el fruto que la persona da en otras personas es decir no basta que tu vida sea fructuosa es necesario que tu vida cambie otras vidas y ese fruto y ese fruto si que se da en María pues ya me oyeron yo soy un testigo de eso donde ha habido verdaderas apariciones marianas las aprobadas por la iglesia yo me atengo siempre a lo que la iglesia ha aprobado como tal lo que no está aprobado lo que está en camino de aprobación lo que tal vez se va a aprobar lo que muchos dicen que será aprobado no yo solo me quedo con lo que la iglesia ya ha aprobado si usted mira lo que la iglesia ha aprobado usted se da cuenta del impacto que tiene encontrarse con María es una cosa impresionante impresionante mencionemos aquí a los pastorcitos ¿no? si ya se saben los nombres de los pastorcitos los pastorcitos Francisco Jacinta esos son los dos pequeñitos que murieron siendo niños Francisco y Jacinta y luego la otra que era prima de ellos y que vivió mucho más tiempo Sor Lucía el fruto el fruto del encuentro con María en estos niños es impresionante permítanme que les recuerde que les pasó a Francisco y Jacinta resulta que el gobierno local en Portugal en aquella época era un gobierno comunista el gobierno comunista sintió un placer morboso torturando a esos niños psicológicamente porque los niños aseguraban que habían visto a la Virgen por supuesto que se mencionara a la Virgen era algo que causaba desprecio desconfianza y rabia incluso rechazo en aquellas autoridades ateas como torturaron a los niños los separaron Francisco para un lado Francisco debía tener unos ocho años nueve años Jacinta debía tener unos ocho siete años tú y yo sabemos cuál es la fragilidad en esas edades los separaron y empezaron a decirles a estos niños frases de tortura psicológica a ti no se te apareció ninguna Virgen tú te estás dejando engañar por tu imaginación confiesa confiesa que fue algo que te inventaste o sea tú imagínate una niña que tiene unos ocho años de edad enfrentada a tres adultos desconocidos antes para ella que la amenazan y que le dicen una y otra vez confiesa te lo inventaste no es verdad que te lo inventaste di la verdad di la verdad no mientas y la niña se mantiene firme no yo si vi a la Virgen como puede una niña resistir eso yo eso no me lo imagino entonces llevan la tortura al siguiente nivel si tú vas a seguir con esa mentira nunca te dejaremos ver otra vez a tu mamá vas a quedar presa para siempre nunca vas a volver a tu casa por mentirosa serás condenada a la cárcel para siempre di la verdad di la verdad ninguna Virgen eso te lo inventaste si sigues diciendo esa mentira nunca permitiremos que vuelvas a ver a tu mamá dígale eso a una niña la niña llora tiene miedo se pone triste y vuelve y dice yo si vi a la Virgen entonces llevan la tortura a otro nivel le dicen a la niña ya tu hermanito ya tu hermanito confesó eso era mentira ya tu hermanito confesó ya el dijo que todo se lo inventaron ustedes ya el dijo que todo era un invento de ustedes ya tu hermanito quedó libre y tu sigues aquí presa por estar diciendo tonterías y por estar inventando cosas ya el confesó porque no vas a confesar tu y la niña pregunta asustada el dijo eso si ya el dijo que todo era un invento y otra vez llora pero llora de tristeza porque el niño ha traicionado a la Virgen y entonces vuelve y repite pero nosotros si vimos a la Virgen dime como es posible esa fuerza eso es lo que hace encontrarse con María eso es lo que hace tener a María cerca Francisco enfermo como ustedes saben el murió siendo niño Francisco enfermo en su enfermedad padecía mucho le pregunta uno ya cuando ya los dejaron libres y todo eso pasó toda esa sesión de torturas el niño está acostado se acerca al sacerdote y le pregunta ¿estás bien? el niño responde estoy sufriendo no se queja estoy sufriendo ¿qué podemos hacer por ti? ¿qué quieres? y el niño responde niño que no tiene 11 años estoy ofreciendo mis dolores por los pobres pecadores como me enseñó la Virgen oiga ¿dónde consigue usted un niño un niño de esos? en mi país no se consigue ¿dónde consigue un niño que hable así? entonces llegó un momento en el que el niño Francisco ellos son de apellido Marto llegó un momento en el que el niño Francisco Marto parecía que se recuperaba un poco y entonces él pidió que quería salir de la cama porque es que llevaba varios días acostado cuando le permiten los parientes y le ayudan para que salga de la cama porque estaba muy débil lo primero que hace el niño es arrodillarse al lado de la cama y le dicen ¿pero qué haces? y dice el niño es que hay que rezar porque se están perdiendo muchas almas porque nadie ora por ellas y la señora nos dijo que hay que orar cuando tenía un poquitico de fuerza a eso dedicaba su poquito de fuerza hermanos esos son los santos que hace la virgen esos son los santos eso es lo que sucede cuando de verdad dejamos que nuestro corazón se acerque al corazón inmaculado es demasiado espíritu santo el que ella tiene acuérdate de las apariciones a Catalina Laburela de la medalla milagrosa hay muchísimas gracias hay muchísimos regalos del amor de Dios que nadie recibe y que se desperdician porque no los pedimos y porque no los acogemos María es mujer llena es mujer colmada del Espíritu Santo y el verdadero Pentecostés solo existe cerca de ella no hay otro Pentecostés no hay otro Pentecostés amén no hay otro Pentecostés sino cerca de ella esos son los frutos que ella produce piensen en el caso de Santa Bernardita la de Lourdes que le pasa a Santa Bernardita Bernardita pues habla con el obispo habla con el párroco se hace el santuario todo aquello que hace después Bernardita se entra religiosa de hecho ella murió muy lejos del santuario de Lourdes una vez le preguntaron a Bernardita ella se llamaba su apellido era Subiru Bernardita Subiru le preguntan y no hay algo más que quieras decirnos ella era religiosa de clausura responde ella y dice lo que yo tenía que decir ya lo dije y en esta tierra y en esta vida que más tienes que hacer la señora responde Bernardita la señora me dijo que me iba a ser muy 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 feliz pero no es todavía ni es en esta tierra y dicho eso termina la entrevista y ella se va a sus oraciones esos son los santos que hace la virgen entonces es muy importante que nosotros nos acerquemos a este evangelio vivo que es María Santísima realmente y con esto termino realmente yo predico esto y siento una gran vergüenza siento vergüenza con ustedes y sobre todo siento vergüenza con la virgen porque de verdad que si uno estuviera mucho más cerca de ella mire uno predicaba de otra manera uno vivía de otra manera los frutos serían otros pero bueno digamos con humildad que ahí vamos caminando y que poco a poco vamos hirviendo pero sepa que el pentecostés que nos aguarda cerca del corazón inmaculado de María es algo realmente único pidamos al Señor que seamos dóciles que hagamos oración con ella y que el Espíritu Santo dé su fruto pleno en nosotros como dio fruto pleno en la Virgen Madre de Jesucristo recuerde recuerde que decimos la invocación y usted responde completo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre a la Virgen